Déjate caer Amárrate los pies Piensa en tu madre y déjate caer Mira el cielo ceder y a la tierra después Vuelve a creer Las alas amarillas dejarte caer Las olas ya no mojan La ira de las rocas Amárrate otra vez Un beso a mi madre y déjame caer Mira el cielo ceder y a la tierra después Vuelve a creer La sangre es amarilla Déjate caer Consuélame otra vez Porque no pienso volver El suelo tiene sed La vida es imprecisa Déjate caer Las horas no demoran A mi alma desertora Explícalo muy bien Ya abre la tierra El cielo está a mis pies ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!